Tengo adentro de esa calavera Lo peor de todo lo que ha pasado en mi vida No sé por qué a veces lo estoy usando Para llenar todo lo que estoy enfrentando Debo dejar esa vieja calavera De pensar que la sangre sirve para la tensión Siempre debo empezar a mirar las flores Están alrededor mío esas flores Que me gustan, tú hicieron ir a respirar Mi cerebro era comer el miel de la vida Que tuve porque tuve todavía Algunas cosas buenas que pasan en mi vida Por eso tengo que ver el mundo y olvidar la oficina Del peor esqueleto, del miedo del pasado Pero lo que realmente va a pasar Es que todos esos esqueletos y demonios van a volver Y van a tratar de matarme otra vez Pero si sigo pensando en eso Voy a seguir en tarde un momento En el cual me odio Que me encuentro tonto Me encuentro rabioso En el cual empezando a saber nada Podrá ayudarme en mi vida Pero se puede que a lo mejor Hay una cosa Que puede darme más miedo No saber en cual camino estoy caminando Debo tener confianza y solo vivir Todo lo que me pasa sin morir No saber en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!